Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Windows Y hoy estaremos hablando acerca de como restaurar Windows de fábrica Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que quisieras restaurar el Windows ya que pues has tenido mucho tiempo utilizándolo Y en este caso no quieres volver a instalar el Windows desde cero Sino que quieres reinstalarlo de fábrica o establecerlo como de fábrica Y pues déjame decirte que Windows, en este caso Windows 10 y Windows 11 Te da la posibilidad de reestablecer tu Windows al punto de partida desde cuando lo instalaste En este caso de fábrica Y pues déjame decirte que todo esto se hace de una manera muy sencilla Y por eso quédate con nosotros para enseñarte como puedes hacer esto posible Entonces una vez acá queremos saber como podemos reestablecer lo que sería nuestro Windows de fábrica En este caso que ya se haremos reestablecerlo al punto de partida de cuando lo instalamos Y ya empezó el Windows por primera vez Y pues déjame decirte que como te dije esto es posible En este caso para hacerlo es muy sencillo Te vas a ir acá a lo que sería el inicio de Windows Y una vez acá te vas a ir en configuración Hecho esto acá en configuración Donde vas a encontrar todo el apartado de Windows para reestablecerlo En este caso en Windows 10 se encuentra acá En actualización y seguridad En caso de Windows 11 creo que es en sistema Que vas a encontrar la opción de recuperación en sistema Pero aquí en Windows 10 sería en actualización y seguridad Entonces te vas a ir acá en recuperación Y aquí vas a darle donde dice reestablecer el equipo Como puedes ver dice Si el equipo no funciona bien Reestablecerlo podría ayudar Esto te permite elegir conservar tus archivos personales o quitarlo Y a continuación reinstalar el Windows Para completar el restablecimiento Tendrás que estar conectado a una red y seguir las instrucciones del PC Y así ya de esta manera puedes reestablecer tu equipo Tu computadora con Windows Ya sea Windows 10 o Windows 11 Para así reinstalar el Windows Y utilizarlo como si estuvieran Y es lo más fácil que podemos hacer Si el video te sirvió de ayuda Déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte Activar la campanita Y dejar un hermoso like Me invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós